Bueno, mi gente chula preciosa, Dinablog 503 les saluda, mi gente bella, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, ahora en este momento vamos a decirles a usted que gracias a Dios, continuamos con la pequeña remodelación de pasito a pasito con la casita. Bueno, en este momento les vamos a decir que ya fuimos a buscar cerámica, buscar cerámica, anduvimos busca y busca, del año pasado busca y busca cerámica. La más económica andábamos buscando y al fin encontramos la más baratilla. Entonces, y decirles que vamos a ponerle piso, cerámica a la casita, mire, esta parte de afuera y la parte de adentro. Nos vamos a ir por pedacitos, la área donde está el baño y la pila lo vamos a dejar de por último. Vaya, entonces, Don Mauri, platíquenos. Le platico que primero se empieza por un sueño. Sí, por un poquito por poquito, no es el sueño de un solo total, no se puede. Ese sueño de esa casa la vi en Google. Ajá. Y le di a ahorrar y la mantuve por mucho tiempo, ahora mismo la ando buscando. ¿Y no la encuentras? En vivo y en directo y es verdad que la encuentre para enseñársela. Ajá, ajá, una casita. Sí, sí, nosotros andábamos guardando casitas bien bonitas de campo y entonces, pues ahí mantuvimos el sueño. Y decirle de que, no, gracias a Dios, gracias a Dios, seguimos, seguimos y seguimos pasito a pasito, porque nada es un solo, porque no es así, ¿verdad? Ajá. Entonces, viene una remodelación más para esta casita, pero no viene porque viene, no porque es que era bien difícil de que nosotros no pudimos lograr que nadie la habitara. Es cierto, sí, no, mire, vamos a contar bien la verdad. Siempre preparábamos la casita para cada vez que viniera una visitante, le dijéramos a nosotros, mira, si quiere, acuéstese aquí, que deja dormir aquí en esta casita. Pero siempre nos decía, no, es que esa casita huele a cemento, huele a cemento, es porque este el piso es de cemento. Ajá. Entonces, ahí está, ah, esta es la, esta es la casita que Mauri ha tenido en sueños. Mire, la encontramos por allí, desde hace años andamos cargando esto, mire qué bonita se ve, ajá, ahí está con su pisito, mire qué bonita, una casita de campo, como en sueño. Primero Diosa. Pero una casita de campo, pero tenía su piso, y ese piso es el que logré hallar. Ajá, ese color de ese piso. Ese piso es el que logré hallar. Ajá. Y ya las flores ya están. Sí, ya las flores ya están. El piso ya están, el color ya está. Y lo único que la casita tiene de teja, es de teja, pero esta es de lámina. Es que, pues sí. Pero ahí la llevamos media, media, media. Ah, bye, bye, sí. Entonces, mire, empezó el sueño así, pero nosotros, vaya, por esto. Ajá. Que dijimos que así estaba bonita. Ajá, sí, nosotros dijimos, ya no más, la casita remodelada, ya no más. Nosotros nos terapíamos porque no había dejo. Por eso, ajá, entonces nosotros decíamos, ah, sí está bonita, así, pero. Para mí, para mí está bonita. Claro, para mí también, porque si yo he vivido en pisos de suelo. No, yo no le siento olor a cemento tampoco. Pero, lastimosamente, la gente tiene la razón. Sí. Y vino otra persona de la busa también. Y le preguntamos, nosotros la pregunta, vamos a la casita remodelada y dígalo sinceramente, le dijimos nosotros. ¿Es el piso o no me necesita? Ajá, le dijimos nosotros, ¿se necesita, este, cerámica o no necesita? ¿Usted le siente olor a cemento? Pero así en toda la confianza. Y nos dijo, sí, se le siente. Dijo, entonces nosotros, yo no le sentía, ni Mauri. Pero lo que le quiero decir que, bueno, gracias a Dios, ya fuimos, ya, ya el material ya viene para acá. Ya viene en camino el material para ponerle cerámica a esta área del corredor, ajá, a esta área del corredor y a la, y a la, y a la área de adentro. La área del otro lado, de donde está la pila, va despacio, va a quedar más después, para más después. Pero lo más importante es enfrente y adentro, que va a tener, va a tener su piso de cerámica, su piso de cerámica. Mire, miren, este avance, todo va a ser gracias a muchas circunstancias, ¿verdad? Ajá. Como le digo, muchas cosas que se los han puesto a favor. Ajá. Entonces, obviamente, obviamente, el avance se va a dar primero Dios. Sí, primero Dios. Se va a dar el avance, pero, pero, porque muchas cosas se los pusieron a favor, a nosotros. Sí. Entonces, entonces, ya me imagino, va, yo me imagino, yo me imagino que ya con el piso, ahí se va a eliminar todo eso. Sí, sí, es que mire, yo también he venido, he venido viendo de que los pisos que son encementados. Ajá. Sí, el piso se lava y los, pero yo lo que he visto es que los pisos encementados agarran tanto polvo, que polvero que agarra, y lo lavamos y agarra polvo. Otra cosa es que yo observo que el agua la echa para abajo y después. El olor, ajá, el olor, vaya, no es así, mire. Yo riego aquí con agua, riega agua, un hoyito por ahí, se va. Se la chupa y después la regresa. Y después la regresa con el olor a cemento. Ajá. Ajá, como que está verdecito. Gente, mire, contarle, si no me da vergüenza, pero el piso es peor que este, mire, este debe de parejito. Ajá. Ajá. Y yo diría que estaba bien bonito el piso. Bien bonito, así era lo que llamamos. Y lo amarríamos porque, o sea. No, lo que pasa es que, mire, yo tuve de este piso también, del desuelo, a mi mamá, así nos criamos. Y este dijiste un gran lujazo, mira. Yo, por eso, esto, tener solo encementado es un gran lujo. Ajá, pero bueno, pero como las personas así dicen que huele a cemento y de verdad cuando, sí, no, es mejor, se va a mirar más bien, gracias a Dios que pudimos. Pero cuando la medicina andina hasta lleva hierro abajo porque iba a ser un gran, porque el señor constructor, o sea, lo dejó listo para que. Para que así se evitara, ajá, así se evitara, porque nosotros no teníamos planeado ponerle ladrillo, ni cerámica, ni nada de eso. Pero debido a que, a de que, a críticas, no, 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 debido a muchas personitas que nos dijeron, no, huele a cemento. No, críticas constructivas. Sí, críticas constructivas. No, hay críticas de maldad y críticas constructivas. Uno tiene que, tiene que prestarle atención. Ajá, exacto. Entonces, debido a eso, mire, entonces, gracias a Dios, fuimos a cotizar, anduvimos de lugar en lugar, de ferretería, en ferretería, buscando. Donde encontrábamos una cerámica, un ladrillo para el piso, lo más baratillo que pudiéramos encontrar. Gracias a Dios, encontramos, mire. Entonces, ahí nos va a ver pronto, ya casi va a venir el material, ya casi va a venir el material. Pero primero se va, se va a poner cerámica en este lado del corredor, adentro. Adentro se va a poner cerámica ahí adentro. Y luego, en el final, si Dios quiere, el otro lado. Pero eso para mientras solo... Si se quita, nosotros dos terminamos viviendo aquí. ¿Quién sabe, don Mauri? ¿Quién sabe? Ajá. Si, nadie sabe, don Mauri. Ajá, así. Con el bordón, yo así. Ajá. ¡Alú! Así es que así, así estamos, vemos este plan. Este plan de... Así es que así, con este plan, vamos, este, primero Dios. Ya, ya ahí les vamos a enseñar cuando ven el material. Que cómo la va... Que cómo los va a quedar, gracias a Dios, primero Dios. Esta área, toda esta área, le vamos a poner la cerámica. Este lado de esta área, no. No, no le vamos a poner. Esto se lo vamos a poner en un futuro, primero Dios, en un futuro. Pero le vamos a ir por la área más importante. Que es ahí el área de dormir, más allá del corredor. Ajá. Esta área del baño y de la pila, la vamos a dejar así por un momento. Pero ya usted, un poquito, un poquito usted nomás. Entonces, un poquito y ya, gracias a Dios, mire, pronto. En el siguiente video le enseño el material ya, mamita. El material donde ya va a tener su cerámica esta casita, gracias a Dios. Así es que, mire, le contamos de todos los procesos que llevamos. Bendito Dios, bendito nuestro Padre Celestial también. Así es que, bueno, decíamos, algún día le vamos a poner cerámica algún día. Y el día se llegó, mamita. Así es que, mire, ahí ya no va a estar encementado. Y como decía don Mauri, verdad, bueno, yo también. Yo me crié así, pero no tenía esos joyos. Yo me crié así en una casita de Bajareque con piso de tierra. Y yo era feliz y bien contenta. Y bien, bien feliz y sentía que todo estaba perfecto, verdad. Entonces, ¿por qué no teníamos para más nada, verdad? Igual como está esta casa encementado. Yo siento que está perfecta, bien bonita, pero no. Pero las personas dicen que sí, que el olor a cemento cuesta domarlo. Esta casita chiquitita va a ser, va a ser bonita. Ajá. Como la que yo diseñé el teléfono. Sí, bien bonita. Ajá. Yo sé que muchos angelitos y angelitas van a decir, qué bonita, don Mauri, esa imagen que anda. Una casita linda de campo. Ajá. Toda la idea fue plasmada en algo chiquitito, acogedor y bonito. Y bonito. Que la gente diga, que la gente diga, va, la gente diga, sí, mire. Wow, estoy en una casa. En un sueño. Espérenme, estoy en una casa de campo, leyendo un libro, tomándose un té, tomándose un café o comiéndose una rica comida. Porque aquí no todo el tiempo va a haber polvo. No, 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 no. Aquí el polvo ya se va a acabar. Sí, sí. No, aquí está el polvo por la carretera. Por la carretera que la están construyendo. Ajá. Ahí van a los del fobial. Ya no va a haber polvo. Va a ser pavimentada. Y cuando aquí haya sombra y más arbolitos. Y si hay más arbolitos y más jardines, todo eso. Y vamos a poner más así, cositas verdes. Padre, mira, entonces quiero decirle yo, padre, padre, cuando la casita ya esté de campo, le digo que, o sea, la persona que los venga a visitar, va a estar, sí, que le guste, que esté encantada. Y recomiendo a otro. Y recomiendo a otro. Y diga, nombre, la casita donde vive la, donde vive la Dina Block 503 con Don Mauri. Es bonita, es un sueño dormir ahí. Pero es la última pensada que tenemos. Ajá. ¿Qué puede decir? Ajá. 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 No está concretada. Está solo, está, ahí está la luna, mire. Pero vuelvo y le repito. Ajá. Miren. Espérame, que voy a enseñarles la luna tierna. Vaya, vaya, miren la luna tierna. Ajá. Bueno, vuelvo y le repito. Ajá. Primero se sueña. Y usted, que está viendo el video, nunca deje de soñar. Ajá. Porque hay que, primero se sueña. Ajá. Entonces, como no toda la gente le gustan los perritos, ¿verdad? Sí, no toda la gente, exacto. Yo soy respetuoso, porque, ¿qué tal si vienen unas personas mayores adultas y quieren estar tranquilos? Tranquilos, sin la bullanga de perritos, tienen razón. Bye. Entonces, aquí, mire. Ajá. Aquí, para allá, pasaría una malla. Una malla divisora. Para, para, una malla, o sea, como quien dice, dividiendo el terreno. Ajá, exacto. Vamos a poner, este está planeado, vamos a poner en un futuro, si Dios lo quiere, una malla dividiendo el terrenito de una casa a la otra casa. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos perritos. Imagínese, usted me dice, usted, Dinita, fíjese que yo voy a ir por una semana y quiero visitarla en su casa. Y entonces yo vengo y usted se la hospedo en esta casa. Y le digo, vaya mamita, vaya allí, mire, quiere dormir, descansar, leer un libro, hacer lo que usted quiera, quiere comer, pase a la otra casa de nosotros. Pero si usted, pase para el otro lado. Pero vamos a hacer la divisióncita, le vamos a dejar puertas, eso sí, para nosotros que lo, vaya aquí, mira, como por aquí, a la mitad de este rancho que tenemos aquí, que es la cocina. No, aquí sería, Dinita. Ajá. ¿A dónde, a dónde? Aquí, cabalito, en los que ven. Ah, vaya. Ah, sí. No, el rancho, el rancho de nuestro. Ah, el rancho de nuestro. El rancho lo prestamos. Lo prestamos. Lo prestamos. Oiga, don Madri, vaya, 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 vaya. A la gente le gustaría vivir en el modo rancho, Dinita. Sí, vaya, pero entonces haga bien la línea, don Madri, ¿cuándo le va a salir? Deja aquí, mire, Dinita. Vaya, vaya. Voy a irme yo con este papá, ¿no? Mire, aquí va la línea. Ajá. Mire, sígueme usted. Sí. Nombre muy topado, Mauricio, no me gusta. ¿A cómo la quieres? No, en medio, a mediación, camine. ¿Vamos para acá? Sí, ¿puedo estar la luna? ¿Puedo estar la luna? ¿Aquí? Ay, ay, ay. No, hombre, que ya pasaba raspándola. Ajá, no quedaba tiempo para meterse en la maca. Ah, vaya, estoy raspando aquí. Sí, en medio, aquí en esta área, en medio, porque mire, aquí va a haber una puerta para pasar de esta casa al otro, a la otra división, por... ¿Aquí va la puerta? Sí. Sí, esto va a ser la... ¿En llave? Sí, que en llave, que esté tranquilo, porque lo que... No hay puerta, pues, y dices, ah, aquí le aguardo a los perritos, ¿quiere estar con la luna? Ah, se va, hasta para el otro lado, pero lo que yo le quiero dar a entender que por qué vamos a hacer esto, es por esto, miren, mi gente chula, preciosa, y la vamos a decir por qué. No va a ser una malla simple. Sí, no va a ser una malla como la que tenemos alrededor de la casa, no, 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 no. No va a ser así quitable o ponible. Ajá, una malla movible. Como hacen los eventos de los bailes, la fiesta. Ajá, que arman una tarima, la quitan, la ponen, la quitan, así va a ser una malla, ajá, ajá, sí. Cuando, digamos, el Capitolio, no recuerdo cuando fuimos... Sí, 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 sí. Que ponían una malla así. Ajá, vaya, entonces, miren, les vamos a decir, va a haber una divisióncita desde allá, todo esto aquí, ahí raspando el limoncito, ahí, hasta allá, para que cuando vengan personas y quieran estar, porque no sabemos, mamita, vengan a visitar las personas bien mayores de edad y quieran su privacidad, los perritos, estos perritos los escapan a besuquear a uno todo. Allá, donde usted ve que hay en asiento, va a haber una maca diferente. Ajá, ajá. Esa maca es de, ¿cómo se llama?, de entrenamiento. Sí, de entrenamiento. Allá va a estar usted en las tardes, mire, bajo esos árboles, leyéndose un libro, escuchando los pájaros. Realmente va a haber más verdecitos aquí. Sí, 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 ajá, van a haber más árboles también, pero esta división que le vamos a hacer a este terrenito, a estas dos casitas es, va a ser movible, temporal, pues, cuando no esté gente ocupándola, prungún la quitamos. Cuando haya gente ocupándola y diga, no, a mí no me gustan los chuchitos y quiero la primera rungla, la ponemos. Va a ser movible, no va a ser una malla que vamos a poner, este, así, para toda la vida. No, 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 solo va a ser para la privacidad de la persona que nos esté visitando, ¿verdad? Ajá, no vaya a ser que, mire, no, y no vaya a ser que me diga así, que me diga una persona, mire, Dina, yo voy a ir al doctora El Salvador por, no sé, por dos semanas. Y quiero estarme en ella. Y quiero estarme en su casita, en reposo. ¿Cómo la voy a dejar yo que todos los perritos anden con ella? Porque hay personas que querían ir de San Miguel, cuando el doctor comandario. Ajá. No, pero la dieta es dura. ¿La dieta es dura? Ajá. No, por eso le quiero decir yo, pero no sabemos, hay personas que vienen de Estados Unidos también, o de otra parte del mundo, y dicen, voy a ir a El Salvador y entonces, ¿qué tal? Voy a ir a un doctor o algo. Y ya puede cuidarse aquí, miren, esta casita se puede cuidar, primero Dios. Lo que no le hemos ofrecido es porque todavía siento, nunca hemos sentido que estamos al 100. No, le faltan arreglos, le faltan. Cuando la casita esté bien arreglada, primero Dios, que tenga su refrigeradorita, que es chiquita, una cocinita chiquita para que se haga el maruchán. Ay. Y la rebrío ahorita porque meta el agua, entonces le vamos a decir, mire, ya está lista para que cuando vengan, aquí está lista, pero todavía no está lista, la vamos arreglando, la vamos arreglando. Entonces, mamita, con este visito lo vamos a ir despidiendo de nuestros planes, así que nunca es tarde para soñar, sueñen grandes, y que Dios Todopoderoso nos ayude a realizar nuestros sueños, los sueños suyos y los de todo el mundo. Y la mallita que vamos a poner aquí, donde le dijimos, va a ser de lo más sencillito que sea, aunque sea de la pollera, de la malla pollera, solo para que se pueda quitar y poner, quitar y poner, ajá, allá sí. Ahí tenemos el cacho de los perritos. Allá está el cacho, mire, ahí se lo tenemos porque mucho pelean, vaya, con este videíto lo vamos despidiendo contándoles nuestros planes. Cuídense, mamitas, muchas gracias por vernos, gracias por sus lindos consejos y sugerencias. Bendiciones.